Buenas tardes, buenos días para Latinoamérica. Estoy encantada de estar aquí hablando de una de mis pasiones, que es la oratoria. Una de mis pasiones además que tiene tres objetivos. ¿Los tres objetivos cuáles son? Conectar con mis escuchantes, mantener el interés y la atención a lo largo de toda esa conexión y además fomentar la comprensión y el recuerdo. ¿Qué temas voy a tratar en este webinario de aproximadamente 30-35 minutos de duración, que después habrá tiempo para las preguntas, así que no dudéis en formular todas aquellas que os parezcan oportunas. Aprovechad que yo voy a responder absolutamente a todas. He querido hacer un pequeño resumen porque de oratoria puedo hablaros mucho, hablaré mucho en el curso que daré próximamente y aunque soy de hablar rápidamente, que me estoy conteniendo, sí que es cierto que quiero daros los principales consejos, principales recomendaciones en cuanto a la oratoria emocional. Y en este caso quiero hacer hincapié sobre todo en lo que es la oratoria emocional, lo que significa la oratoria emocional, lo importante que es la palabra hablada que muchas veces está tan denostada, tan perjudicada, tan criticada y también algo fundamental que son las cualidades que definen a un buen orador. Esos son los puntos principales que voy a tocar a lo largo de esta intervención que espero que las podáis aplicar, que resulten interesantes. Voy a compartir pantalla para que veáis la presentación que he hecho. A lo largo de esta exposición vais a ver la presentación, el PowerPoint que he preparado y después en el tiempo de preguntas volveremos otra vez a vernos. No hay posibilidad de que nos veamos, pero que sepáis que estoy aquí mirando para la pantalla, escuchándoos y sobre todo hablando también. Bien, aquí lo tenemos. Me veis contenta porque realmente estoy feliz que me han comentado, bueno, aparte que hay muchísimos inscritos, pues me han comentado que hay inscritos de todas partes del mundo, de un montón de países que no puedo numerar, ¿no? En mayor medida de España y de mi querida Latinoamérica, por lo tanto me siento una persona muy afortunada y muy agradecida. Es un auténtico honor poder hablar de una de mis pasiones, como os comentaba, que es la oratoria emocional. Yo creo en el poder de transformación de la palabra hablada. Creo profundamente, además, en este poder, ¿no? Aquí veis, os voy a plantear una pregunta que yo sé que la vais a escuchar, que os la van a plantear, que la vais a ver por escrito, que se va a tratar en multitud de debates y ocasiones. Y es la gran pregunta de, ¿el orador nace o se hace? Hay muchas personas que dicen, no, no, es que yo no nací con esa habilidad, yo no tengo esa capacidad. Sí que es cierto, yo os puedo comentar a título personal, yo soy gemela, tengo una hermana gemela, a mí me encanta hablar en público desde que soy pequeñita y mi hermana en los eventos se sienta, si no en la última, en la penúltima fila, pero si puede ser en la última, pues por supuesto, ¿no? Y no le gusta hablar. Entonces, bueno, partimos de la base de que un orador nace y se hace. Fijaos, ya os cuento la conclusión antes de daros el porqué, ¿no? Es verdad que hay personas que tienen, bueno, pues personas muy naturales, personas que tienen una presencia magnífica, personas con una capacidad o una facilidad de palabra y una voz imponente, maravillosa, individuos que gestilan de forma adecuada, de forma que conecta con las personas, ¿no? Personas con capacidad de síntesis, sujetos que argumentan correctamente, inclusive también hay individuos o personas que tienen muchísima gracia y muchísimo encanto. Estos individuos, estos sujetos, estas personas que he nombrado, que tienen estas cualidades, son personas que nacen con esa habilidad, pero es que el arte de hablar en público, en la oratoria, es una técnica, no es un don, no es un don natural, no es un don divino, es una técnica, además es una técnica que se puede enseñar, es una técnica que se puede aprender y es una técnica que se puede y además se debe entrenar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues hacer la propia. Algo que comento siempre en los cursos que doy es una pregunta que formulo siempre, 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 la primera pregunta que formulo siempre es, ¿quieres hablar en público? No te lo piden, te lo exigen, sabes que es necesario, la empresa te lo demandan, te forman, no, no, tú quieres hablar en público, tienes esa necesidad de hablar en público, si es así, entonces realmente estás en el camino, porque yo considero que hay tres pasos para convertirse en un buen orador, ¿no? Porque todos podemos convertirnos en buenos oradores y esos tres pasos son el primero, responder afirmativamente a esta pregunta de ¿quieres ser orador? De hecho, muchas veces cuando estamos en clases presenciales, cuando alguno no me levanta la mano, le digo, bueno, pues tú, vete dándote argumentos, porque realmente si no, poco vas a quedarte con lo que diga, por muchas cosas que diga y por muy dinámico y por muy interesante que se pueda hacer, porque cuando tú hablas en público, cuando tú realmente quieres hablar en público, cuando tú sientes esa necesidad, crees que esa capacidad es fundamental, te puede abrir puertas, incrementa tu liderazgo, incrementa tu éxito, incrementa tu capacidad de influencia porque es así, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender la técnica, aprender la técnica, interiorizarla y hacerla propia y además aprovechando cada oportunidad que tengamos para practicar, ¿no? Porque hay algo que tenemos que tener en cuenta siempre, que es que la repetición es la madre de todas las habilidades, es fundamental, ¿no? Y algo más también que nos viene bien recordar que es que todo lo destinado a ser grande, nace pequeño. ¿Nosotros queremos ser grandes oradores? Pues empezaremos, empezaremos como se ha empezado siempre por los primeros pasos, empezamos a andar. Así que, por supuesto, todos podemos convertirnos en buenos oradores. El poder de transformación de la palabra hablada es una de mis creencias, de mis reflexiones, de estos argumentos que tengo interiorizadísimos, ¿no? Yo creo en el poder de transformación de la palabra hablada y un poder que radica además en su capacidad de comunicación. La palabra hablada es y representa un poderoso instrumento de influencia en el comportamiento de aquellas personas que la escuchan. La palabra fascina, la palabra persuade, la palabra forma, la palabra enamora, la palabra convence, la palabra motiva, la palabra informa, la palabra cautiva, la palabra sugiere, la palabra entretiene, la palabra expresa, la palabra seduce, la palabra sugestiona, la palabra transmite, la palabra contagia, la palabra negocia, la palabra podría seguir así mucho, 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 mucho tiempo, ¿no? La palabra ha sido y es el medio más importante de transferencia de información y de contacto personal, ha sido y es, a través de la palabra nos relacionamos, a través de la palabra establecemos contactos, a través de la palabra creamos conexiones y creamos emociones. Y si esto no lo teníais claro, pararos a pensar cómo os sentís cuando escucháis la palabra hablada, cómo os sentís cuando pronunciáis la palabra, evidentemente y por descontado que estoy dando un uso positivo, un uso formativo, un uso constructivo, un uso útil a la palabra, pero la oratoria emocional es palabra, porque la palabra emociona y nosotros a través de nuestras palabras tenemos que crear emociones, tenemos que generar esas emociones, porque de esta manera conectaremos con nuestro electorado y de esta manera con nuestro electorado, con nuestros escuchantes, con nuestros oyentes y de esta manera conseguiremos que se recuerde, fomentar ese tercer objetivo de cualquier arte, de cualquier oratoria, de cualquier charla, de cualquier disertación, de cualquier conferencia, de cualquier discurso. El tercer objetivo era fomentar el recuerdo, fomentar la conversión y fomentar el recuerdo. Cuando acabas, las personas se lleven unas ideas claves para casa, fundamental. Pero, para hablar en público, no solamente tenemos que saber hablar, tenemos que saber escuchar. Muchas veces, muchas. Se dice, no, no, es que no callas, es que lo único que quieres es hablar. Y de hecho, el gran orador debe ser un gran escuchante. Un gran escuchante, ves que en la mayoría de las ocasiones digo escuchante en lugar de oyente, porque oír es un acto pasivo, escuchar es un acto activo. Yo en este momento puedo oír los ruidos que tengo fuera de mi ventana, del otro lado de mi despacho, pero para darle significado a esos ruidos, para interpretarlos, tengo que escuchar de forma activa. Quiero saber qué mensaje me quieren trasladar. Los ruidos no comunican, son sonidos sin sentido. Sin embargo, las palabras sí, lo transformo en un mensaje que es lo que quiero escuchar, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos? ¿Cómo podemos mejorar nuestra escucha? Porque sí que es cierto que muchos lo reconocerán o no, que además aquí no es el momento ni pretendo que lo reconozcáis, pero sí, sí que seáis conscientes de la importancia de la escucha. Y además, fijaros que he puesto la escucha empática, es decir, me refiero al nivel más alto de escucha, es decir, la escucha de los sentimientos. La capacidad de observar la realidad de otros, la realidad de otros, la realidad subjetiva de otros, pero manteniendo los puntos de vista propios. Eso es la escucha empática, el nivel más alto de escucha. ¿En qué consiste esa escucha empática? En darnos cuenta, en responder a estas tres preguntas, en darnos cuenta, en ser capaces de ofrecer una respuesta a estas tres cuestiones, que son, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo la otra o las otras personas? ¿Qué palabras, qué hechos, qué ideas, qué cifras, por supuesto comunicados de forma coherente y lógica, me está trasladando? ¿Por qué lo dice? Es decir, ¿en qué dice? Yo estoy escuchando el contenido. ¿Por qué lo dice? Escucho la intención. ¿Cuál es el objetivo? Vale, ya sé que está escuchando eso, pero ¿por qué? Comprende el discurso, comprende el contenido del mensaje, ¿está a favor, está en contra, es neutral, es indiferente? ¿Por qué lo dice? Y además, la última pregunta que tenemos que dar respuesta es, ¿cómo lo dice? Una vez que escuchamos el contenido, una vez que escuchamos la intención, tenemos que saber el cómo lo dice. Es decir, hay que valorar la comunicación no verbal, tanto del hablante como de los escuchantes. ¿Por qué? Porque sí que es cierto y aunque hoy, bueno, por falta de tiempo, porque me encantaría, pero hoy es imposible que aborde el tema de la comunicación no verbal, sí que es cierto que el lenguaje gestual proporciona mucha información. A lo largo del curso que daré a final de mes, sí que hablaré largo y tendido de esto, hablaré de una estadística que sabéis que se comenta muchísimo por ahí, que además sale en prensa escrita, radiofónica, en todas partes. Entonces, ¿no? El famoso porcentaje que a mí me hace mucho daño cada vez que lo leo, que es el 93% o 7%. Me imagino que os sonará. Se dice que en un mensaje, se dice, pero esperad ponerlo entrecomillado porque no todo es cierto, se dice que en un mensaje el 93% de la comunicación es no verbal y el 7%, tan solo el 7% es oral. Bueno, pues ya os anticipo, os lo ampliaré mucho más extensamente durante el curso, pero ya os anticipo que esta estadística existe, pero esta estadística está totalmente descontextualizada y si la descontextualizamos y le quitamos las dos hipótesis sobre las que se sustenta, pierde toda validez. Por tanto, la palabra es fundamental, Albert Merabian lo decía, la palabra es fundamental siempre. Es importantísimo tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a ver qué dice, vamos a ver cómo lo dice y vamos a ver por qué lo dice. Hay varios ejercicios que podemos hacer para mejorar esta escucha, para incrementar esta capacidad de escucha empática que también se le llama escucha activa. ¿Qué ejercicios podemos hacer? No, Mar, yo que no tengo tiempo, yo que estoy siempre tan ocupado. Bueno, pues hay ejercicios facilísimos como es escuchar el silencio. Estáis en un sitio, en una sala, en vuestro despacho, acostados, me da exactamente igual, tomando un café, viendo el río, viendo el mar y de repente estáis en silencio. Dentro del silencio escuchad a qué suena el silencio. Escuchad si os manda algún mensaje. Otro ejercicio también que podemos hacer, que es muy importante, en los movimientos, en los ambientes donde nos movemos habitualmente hay muchos ruidos distintos. Vamos a aislar cada ruido. Vamos a ver esta bocina que va sonando, la conversación de nuestro compañero de mesa, vamos a escuchar muchos ruidos distintos, pero aisladamente centrándonos en cada ejercicio en uno de ellos. Ser capaces de estar en un ambiente ruidoso, distinguiendo perfectamente los distintos tipos de ruidos que hay. Esto es un ejercicio que también funciona muy bien para incrementar esta capacidad de escucha activa. Hay otro ejercicio también importante que debemos poner en práctica todos, que es la posición de escucha. ¿Cómo escucho mejor? Acostado, sentado, de pie, recostado, sentado sobre un brazo, con una pierna, sentado sobre una pierna, con las piernas estiradas. Es decir, vamos a practicar distintas posturas y vemos qué posturas favorecen la escucha y qué posturas dificultan la escucha. Porque sin escucha no hay comunicación. La comunicación implica hablar y escuchar. De hecho, hay una reflexión que se la atribuyen a varios oradores, todos son clásicos, eso sí, pero a distintos oradores, que es por qué tenemos dos orejas y una sola boca. Para escuchar el doble de lo que se habla. Bueno, pues esto es algo que debemos tener en cuenta y algo muy importante. Bueno, aquí ya lo veis. Quiero atacar un poco el tema de cuáles son las claves, cuáles son los requisitos que se le piden a un buen orador. Los que particularmente, en mi opinión personal, le pido un orador. Por ejemplo, vosotros vais a una red social profesional o estáis en debates, estáis charlando con personas y decís, ¡guau! ¿Y qué cualidades tiene que tener un orador? Y dirán, bueno, que domine su tema, que hable bien, que pronuncie correctamente, que se le entienda, que no meta palabras raras, que no corte palabras. Desde mi punto de vista, desde luego, eso no es una cualidad de un buen orador. Eso es algo que, una premisa que viene dada, que tiene que tenerla ya un orador. En un principio podemos hacer, si yo ahora os formulo, una clasificación de oradores, ¿no? Pues podemos hacer cientos de clasificaciones distintas. Hay una clasificación que a mí particularmente me encanta, ¿no? Una clasificación en tres pasos, ¿sabéis lo importante de los tres pasos? Esta clasificación es un tipo de oradores al que no se les puede escuchar, un segundo tipo de oradores a los que se les puede escuchar, uno, no se les puede escuchar, dos, se les puede escuchar, y el tercer tipo de oradores, ¿cuál creéis que sería? Cuatro segundos para que lo penséis. No se les puede escuchar, se les puede escuchar, y el tercero que me fascina, no se puede dejar de escuchar, de tanto que nos gusta, ¿no? Bueno, pues a este tipo de orador tenemos nosotros que aspirar a un orador al que la gente le gusta escuchar, al que te puedes echar horas y horas y horas escuchándole o hablándole, y que disfrutes, que se te pase el tiempo rápido, que estés a gusto. ¿Y esto cómo se consigue? Bueno, pues teniendo tres claves, dependiendo mi trilogía, dependiendo tres claves según un buen orador. La primera clave que tiene que tener un sujeto para ser un buen orador es la naturalidad. Para aquellos que no lo sabían, para aquellos que lo desconocen o para aquellos que lo dudan, he defendido y defender siempre que ser uno mismo es lo más innovador que hay. Hay que ser asertivo, hay que defender lo que pensamos con fuerza, hay que defenderlo con valor, hay que respetar las opiniones de los demás, tenemos que ser tolerantes, tenemos que admitir los errores, siempre, sin perder seguridad, siempre. ¿Y esto cómo lo logramos? Preguntando en lugar de acusando. ¿Cómo lo logramos? Haciendo peticiones en lugar de dar órdenes, siendo espontáneos y siendo sencillos. De esta manera lograremos ser naturales. Os decía que el primer punto de la oratoria, del arte de hablar en público, el primer objetivo que persigue es conectar con la audiencia. Bueno, pues la naturalidad ayuda muchísimo a esa conexión emocional con la audiencia, con tus oyentes, con tus escuchantes, con tus espectadores. Tenemos que ser naturales. ¿Por qué? Porque es un valor en alza que otorga un triunfo a todo aquel que lo practica y que además permite que las emociones fluyan de forma libre. Es una cualidad que hace que las personas se sientan identificadas con nosotros como orador. No pasa nada. Uno de los grandes errores que piensa la gente, que los oradores jamás se pueden equivocar, no se pueden trabar, no pueden olvidar un dato. No es cierto. No pasa nada. Somos personas. Somos personas y por tanto imperfectos. Que eso es bueno también porque nos forzamos y nos animamos a ser siempre cada vez mejores. Somos personas que afortunadamente cometemos errores, que afortunadamente aprendemos de nuestros errores y que afortunadamente nos esmeramos y nos esforzamos para mejorar. Vamos a ser naturales y ¿cómo vamos a lograrlo? Teniendo confianza en nosotros mismos. Es importantísimo. Además, esta naturalidad es uno de los ingredientes fundamentales de la credibilidad. Naturalidad es la primera clave para ser un buen orador. La humildad es la segunda clave para ser un buen orador. La confianza en uno mismo y la seguridad favorecen la humildad. Y además también, al igual que pasaba con la naturalidad, favorece la conexión, la conexión emocional con la audiencia. Un orador no debe centrarse en tomar o en dar. Un orador no debe centrarse en buscar alabanzas, en necesitar alabanzas, en demandar aprobación. No, señor. Los oradores no pedimos. Los oradores damos. No tomamos. Los oradores damos. Los oradores tenemos actitud de servicio. Esa debe ser nuestra premisa. Nosotros, ¿qué es lo que queremos? Ofrecer, presentar desde el servicio, desde la escucha, desde la pasión. Nosotros lo que queremos es que las personas que vengan a nuestras charlas, las personas que nos escuchen, se bañan diciendo ha merecido la pena, me ha aportado un dato, ha sido entretenido. Claro, sabéis que un discurso tiene muchas funciones distintas. Entretener, informar, divertir, persuadir. Hay muchas funciones. En función de nuestro objetivo, nosotros emplearemos un tipo de discurso u otro. Pero siempre tenemos que intentar que la gente diga ha merecido la pena venir a ver a esta persona, venir a escuchar a esta persona. Me ha aportado algo. A veces más, a veces menos, pero ha aportado algo. Y la tercera clave para ser un buen orador, la primera es la naturalidad, la segunda es la humildad, y la tercera, ¿quién lo sabe? Venga, otros cuatro segundos a ver si sois capaces de llegar al tercero. Naturalidad, humildad. Antes de llegar al tercero, nos vamos a ir a algo que nos hace mucha falta, que es la sonrisa en el orador. Es fundamental. La sonrisa, entre muchas otras bondades, entre muchas otras ventajas, es un magnífico, un magnífico medio para combatir o controlar, mejor dicho, el miedo, el pánico escénico, el miedo a hablar en público. La sonrisa es fantástica en un orador. Tenemos que sonreír, porque esto también es otra forma de conectar emocionalmente con los escuchantes. La sonrisa, yo desde luego, si alguno lo sabe, pues que me diga algún efecto negativo. No conozco ningún efecto negativo. ¿Qué hace la sonrisa? Amén de muchísimas otras bondades, ¿no? Potenciar la confianza y la fiabilidad que emitimos. Estimular el sistema inmune. Eleva la tolerancia al dolor, que no es poco. Disminuye el estrés. Reduce los problemas cardíacos. Potencia el sentido del humor. Te presenta como una persona empática. A mí esta me encanta. Es manifestación de inteligencia. ¿Sabéis que las personas que sonríen se consideran? Se consideran, no. Son consideradas por las personas con las que se relacionan. Más inteligentes. La sonrisa te presenta como una persona inteligente. Y después hay dos bondades maravillosas. ¿O otra bondad maravillosa? Dos. Bondades maravillosas que muchas veces olvidamos, ¿no? Una, la sonrisa es gratis. Y la segunda, que la tenemos disponible en cantidades ilimitadas. Y además, es inagotable. Jamás nos quedaremos sin sonrisa. Podemos sonreír, evidentemente, siempre que la ocasión lo justifique, ¿no? Pero tenemos que intentar sonreír porque eso favorece esa conexión, favorece la transmisión del conocimiento, favorece la comprensión del conocimiento y favorece el fomento del conocimiento. Por tanto, son todo bondades, ¿no? Dos claves del buen morador. Naturalidad, humildad y ahora sí nos vamos a la última clave que es la pasión. Di lo que sientes. Siente lo que dices. Fundamental. Una persona es fuerte por mostrar su humanidad, por desnudar sus sentimientos, por hablar de sus emociones. No es fuerte por decir qué bueno es en algo, en absoluto. Una persona tiene que mostrarse por encima de todo humana. Y una persona humana tiene fortalezas y tiene debilidades. Todos los oradores tratamos de qué? De potenciar las fortalezas y de minimizar las debilidades. Entonces, es normal, pero aún así, no somos ni superman ni superwoman. Somos personas, por tanto, como os decía antes, pues muchas veces cometemos errores. Pero también, ¿qué es lo bueno? Aprendemos de nuestros errores, ¿no? Entonces, lo importantísimo que es tener en cuenta esta pasión. Lo importantísimo que es sonreír en nuestras intervenciones. Lo importantísimo que es recurrir al humor cuando podamos. Ojo, ¿eh? Siempre y cuando la ocasión lo permita. Porque no siempre se permite. Porque el humor, al igual que la sonrisa, también favorece esa conexión emocional con el espectador. ¿Cómo tiene que ser este humor? Preparado, apropiado, prudente, oportuno, dosificado y elegante. Son las cualidades que tiene que tener este sentido del humor. Esta pasión y este entusiasmo. El entusiasmo que los antiguos hijos llamaban un don del cielo, ¿no? ¿Qué es el entusiasmo? El entusiasmo se puede definir como emoción, como motivación, como iniciativa, como movimiento, como acción, como transformación, como proactividad. Todos son ventajas. Absolutamente todos son ventajas. Por tanto, queremos ser buenos oradores. Vamos a practicar mucho. Vamos a ser naturales. Vamos a ser humildes. Vamos a ser entusiastas hasta más no poder. Y vamos a dominar nuestro tema, el tema que nos toque tocar en cada momento. Vamos a ofrecer una actitud personal segura. No vamos a dudar. Un orador que se ampara en disculpas, que entra y dice, bueno, a mí es que me han pillado aquí por la puerta, yo hoy no iba a ser orador, o estuve enfermo, o mi hijo estuvo en el hospital, o he venido de viaje. Es decir, excusas. Eso no te presenta como un buen orador. Al revés, las personas que te escuchan dirán, madre mía, si empieza con excusas, mal empezamos. Por tanto, vamos a mostrarnos seguros con el tema que nosotros estemos tratando. Vamos a dominar el vocabulario que utilizamos. Vamos a ofrecer los términos técnicos justos y además los vamos a ofrecer de tal manera que la gente los entienda. Es decir, si ahora tenemos que decir que son, no conozco lo que mide una pista de tenis, pero decimos, 750 metros. Pero si muchas veces no somos capaces de visualizar lo que son 5 o 50 metros, como vamos a visualizar 750 metros, 7.000 o 80.000, me da igual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer un símil? Pues si estamos hablando con una persona que le gusta el fútbol, pues decimos, 7 campos de fútbol. Y esa persona es capaz de visualizar 7 campos de fútbol. No sé los metros que serán, le da igual, pero es capaz de decir, wow, pues menuda superficie tan grande. Entonces, vamos a intentar siempre los términos técnicos justos y además presentados de tal manera que quien los esté escuchando esté entendiendo, esté visualizando lo que significa esa cifra o ese dato que se ha facilitado. Vamos a respetar al auditorio. Y el primer paso para respetar al auditorio, ¿sabéis cuál es? Respetándonos nosotros. Una persona que se respeta a sí misma, respeta a los demás. El respeto hacia los demás empieza por el respeto hacia uno mismo. Fundamental tenerlo en cuenta. Vamos a utilizar los recursos tecnológicos apropiados. Tecnológicos que valgan para algo. Yo me acuerdo, es que me acordaré toda la vida cuando me formaba en oratoria. Además, había sido un fin de semana terrible, terrible, aquí todavía me he tenido un vendaval bueno, espantoso. Y daba el curso de palabra hablada. Además, una profesora de cante, qué vergüenza, pasé ese fin de semana, por Dios. Me pasé todo el fin de semana cantando, ¡ah! Fue horroroso, lo quiero recordar con horror. Y me acuerdo que yo veía un CD portátil, yo decía, ¿para qué cargará un CD portátil? Y veía unas colchonetas en el suelo, ¿no? Bueno, pues resulta que esto era un fin de semana completo, encerrados. Después de comer los dos días, nos mandó tumbar a las colchonetas y nos puso música de pajaritos. Puede ser una técnica de relajación, no lo discuto. Yo realmente sí que consideré, me sentí, éramos todos los que nos hacíamos así, nos sentíamos mal, por tanto, pues pasa más desapercibido, ¿no? Pero no lo veis como un recurso tecnológico que proyecte y que incremente esa fiabilidad que debe emitir un orador, ¿no? Por tanto, vamos a utilizar estos recursos tecnológicos realmente, que sean apropiados, ¿no? Y algo fundamental que debe hacer un buen orador, además, es ser natural, de ser humilde, de ser entusiasta y de todas estas cualidades, cita las fuentes. No te apropies de máximas, de reflexiones, de frases, de palabras, de ideas que no son tuyas. Cítalos, porque además te presenta como una persona respetuosa, como una persona honesta, como una persona con la que se puede colaborar, con la que da gusto trabajar. Por tanto, vamos a hacer eso, vamos a citar esas fuentes. ¿Qué errores debemos evitar? El exceso de humildad o la falsa humildad. No debemos caer en eso, tenemos que ser humildes, pero de forma natural también. Si estamos tratando un tema complejo, no vamos a declarar como opio lo que estamos diciendo, porque, primero, algo que debemos conocer cuando vamos a hablar en público es quién es nuestro auditorio. Fundamental tener claro quién es nuestro auditorio. Y cuantos más datos tengáis del auditorio, muchísimo mejor podéis preparar vuestra exposición. Es importantísimo saber la edad, la preparación, los intereses, la ideología, el sexo, todo, todas las ideas que podáis, todos los datos que podáis, el perfil, los máximos datos que nos pueda dar un perfil. ¿Qué pasa? Que muchas veces vas a dar una charla y te dicen, no tengo ni idea. Entonces, bueno, pues tú tienes que tener preparado en tu cabeza un plan A, B, C y D, por si acaso, en función del auditorio que tengas. Pero si tienes un auditorio que desconoce, porque tú lo vas viendo, vas sondeando por ideas que vas soltando, que el tema es un tema complejo y que no lo domina, pues tendrás que recorrer a uno de esos planes que te dice, tienes que reducir el nivel porque no te van a seguir. O si por el contrario tienes a personas muy expertas en la sala, pues entonces podrás recurrir a ese tipo de exposición adecuado para ellas, para que todo el mundo salga contento y salga convencido de haber asistido y de haber podido acompañarte en esta charla. Crear expectativas desmesuradas es otro error. Es otro error. Tenemos que ser positivos, tenemos que ser optimistas, pero no tenemos que ser desmesurados para nada, ni siquiera con las expectativas que creamos. Otras veces también, hace un rato que os hablaba de la sonrisa, del sentido del humor, y que el orador se ríe solo, ¿no, señores? Aquí no reímos todos y nos reímos todos con todo. Aquí nadie se ríe de nadie, ¿no? Lo bueno es reírte con alguien. Cuando tú te ríes solo es que algo haya, algo no está funcionando. O la idea, la anécdota, el chiste, si es que encaja, que no muchas veces encaja, no funciona, por tanto tienes que desterrar el hecho de tener que recurrir a más, si estés durante la charla, ¿no? Ser narcisista, yo, 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 yo. Aquí nos vamos otra vez a la capacidad de servicio que tiene que tener un orador. No, no es yo. Son vosotros, 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 vosotros. Nosotros venimos aquí a ofrecer un servicio, ni más ni menos. Y el hecho de que esté preparado y que sea un experto en mi tema, por supuesto, para eso vengo a dar esta charla. No tengo que presumir de algo que se me supone, ¿no? Un optimismo ingenuo. Aquí la paz mundial va a venir porque sí, porque todo se resolverá. Pues no, señores. Habrá que ponerse manos a la obra, habrá que proponer medidas, habrá que establecer unos plazos lógicos, oportunos, posibles, viables, pero lo que no podemos ser optimistas, como tampoco podemos ser todo lo contrario, ¿no? Un catastrofismo excesivo o indignarnos de una manera también exagerada, que muchísima gente cuando cuenta algo que no está de acuerdo, pone que parece que, bueno, te apartas un poco porque parece que del genio, del enfado, pues le pueden volar las manos sin querer, por supuestísimo, ¿no? Entonces, cuidado con estos gestos también y cuidado con estas expresiones porque muchas veces no es la forma de reforzarlas. Se refuerza, el gesto refuerza la palabra y la palabra se ve reforzada en mayor medida por las manos, que como yo le llamo a estas maravillosas señoritas, y por la mirada, pero no porque nos pongamos bruscos. Y después tenemos el paralenguaje, que también ayuda mucho. Vamos a respetar a nuestro auditorio, no vamos a ser paternalistas, nuestros pobres aquí asistentes que no tienen ni idea y yo les voy a ilustrar. Eso no puede ser, aparte que eso sería un narcisismo también, no debemos hacer esto. ¿Cómo tampoco debemos hacer, y lo vamos a ver en un montón de ocasiones, anunciar el final? Y por si no fuera un error anunciar el final, aún encima ese final no llega, lo tengo que anunciar en varias ocasiones. Un final no se anuncia de palabra, no se anuncia. Y ahora para acabar, o no os preocupéis si os aburro que me faltan dos minutos, yo cada vez que escucho esto es que me pongo frenética. Vamos a ver, hay otras formas de anunciar un final. Y estas formas son con el lenguaje gestual, con el paralenguaje, con la mirada, con la oposición, pero nunca diciendo, y para acabar, no señor, no es la forma, por lo menos no es la forma más adecuada de anunciar un final. Visto esto, y a modo de resumen, os quiero dejar aquí siete reglas de oro de mi adorada palabra hablada, como suelo llamarla. La primera, lo digo en muchas ocasiones, nos lo ha dicho nuestra madre, nuestro padre, nuestros abuelos desde pequeñitos, pensar antes de hablar. También me gusta decir, pensar antes de escribir, y cuando hablo de etiqueta, también digo, pensar antes de publicar, ¿no? Por tanto, vamos a pensar antes de hablar, vamos a pensar a leer y arreglar antes de escribir, y por supuesto hacerlo antes de publicar también. Importantísima, primera regla de oro, pensar antes de hablar. Segunda regla de oro, no interrumpir palabra, pensamiento, frase o idea. ¿Por qué? Porque se nos olvida, porque cuando nos cortan la frase, muchas veces decimos, ¿por dónde iba? Ha roto, ha roto esa idea. Por tanto, muchas veces decimos de broma, uy, se me ha ido el santo al cielo. Pues eso es lo que pasa cuando interrumpimos, vamos a intentar no interrumpir. ¿Qué pasa? Que a lo mejor estamos con una persona que habla mucho, muy rápido, que no te deja meter baza, que no te deja formular una pregunta, entonces ahí sí tenemos que interrumpir, ¿por qué? Para que no cambie de tema y que nos quede la duda de este. ¿Cuándo interrumpimos? Justo cuando está cambiando de tema. Perdona, bueno, ya con el gesto tenemos que intentar mandarle el mensaje de que tenemos una duda, que queremos intervenir, pero siempre hay formas muy delicadas de intentar darle a entender que estamos ahí, que queremos comentarle algo, ¿no? Tercera regla de oro de la palabra hablada, frases breves y además frases positivas. El cerebro procesa mucho mejor las frases positivas que las frases negativas. Y si vais a soltar un párrafo de cinco líneas o de cuatro, convertirlo en cinco o seis frases cortas, porque de esta manera se fija mucho mejor en la mente del espectador, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Cuarta regla de oro, mirada, mirada, mira a tu interlocutor, por favor, la mirada síntoma de sinceridad, tienes que mirar cuando hablas. Hay fórmulas para saber a dónde mirar, olvidaros de la Z, de la M, de la W, de mirar para el techo, de mirar para los lados, hay que mirar a las personas, porque es la forma de decirles, me interesa, agradezco que estés ahí, de demostrarles interés. Por tanto, vamos a dirigir nuestra mirada a esas personas, mirada que además nosotros buscamos y nosotros como oradores demandamos, ¿no? Gesto libre, importantísimo, fundamental. Ya os contaré en el curso la alegría que me llevé cuando la oratoria moderna se defendía el gesto libre, porque me veréis ahora en las preguntas, pero yo soy una persona de gesticular y cuando leía a los oradores clásicos y decían que había que hablar despacio y no gesticular, decía, Dios mío, no tengo nada que hacer en este mundo de la oratoria, que me encanta, me apasiona, ¿no? No, el gesto libre, es decir, el gesto en el que el orador se sienta cómodo y los escuchantes reciban el mensaje, el mensaje fiel, el mensaje que el orador le está transmitiendo, le está enviando. Sí, es bien cierto que si tú gesticulas y tú recurres a la comunicación verbal, si tú recurres al paralenguaje, tu mensaje va a ser más eficaz, tu mensaje va a llegar mejor, sin fisuras, sin desviaciones, sin distorsiones, pero si tú eres una persona que no gesticula, tendrás que potenciar entonces el paralenguaje, desde luego de alguna manera tienes que acompañar a la palabra hablada, ¿no? Silencios, introducir silencios en vuestra exposición, fundamental, fundamental, porque aparte de permitir la comprensión del mensaje, del tema que estás tratando, lo que hace al orador le permite también recuperar las ideas, por qué puntos íbamos, además te potencia, anuncia un final, hay formas, hay silencios que anuncian un final, anuncian el cambio de tema, el silencio cumple muchas funciones y debemos incluirlo en nuestras intervenciones. Yo estoy haciendo una intervención rápida porque me queda poquito tiempo e intento daros todos los consejos posibles en este mundo que me encanta, del que os voy a hablar muchas horas y podría hablaros muchas horas, además, porque me fascina, creo que es fundamental, y es importante además que hablemos a una velocidad adecuada. ¿Qué significa velocidad adecuada? Vale, podéis ver por ahí en libros, velocidad puede ser entre 150, 170 o 180 palabras por minuto, Dios mío, y se os ocurra empezar a cronometrar cuántas palabras pronunciáis en un minuto, no. ¿Qué es velocidad adecuada? Una velocidad en la que el orador se sienta cómodo y los escuchantes le sigan sin dificultad, es decir, yo estoy tratando un tema ligero, un tema liviano, puedo hablar mucho más rápido, yo estoy tratando un tema complejo o un tema delicado, un tema duro, tengo que ralentizar mi velocidad, ¿para qué? ¿Para qué? Para que se comprenda, para facilitar esa compresión y ese recuerdo, porque es más difícil de procesar los temas duros, los temas delicados o los temas complejos. Por tanto, pensar antes de hablar, no interrumpir, frases breves y en positivo, mirar a las personas que nos hablan, gesto libre, introducir los silencios en nuestra exposición y velocidad adecuada. Y por supuesto, siempre tener en cuenta, siempre tener claro que el hombre es un ser de palabras. Por tanto, cuando tengáis vuestra próxima intervención, salid delante de vuestro público, miradles, dirigirles una mirada atenta, una sonrisa maravillosa y empezar a hablar. Gracias. Es así, se recomienda asistir a teatro, clases de teatro son fantásticas, lo que pasa que a mí me encanta hablar de control del miedo escénico, no de eliminación del miedo escénico. El miedo escénico se puede superar, se puede controlar, pero eliminarlo no debe ser nuestra meta, porque es una meta bastante difícil. Con que lo tengamos controladito, ahí, quietiño, que no meta la pata, que no nos asuste, pues es suficiente. Pero sí, apuntarse a clases de teatro es una magnífica opción, sin duda. Pues mira, una de las formas para evitar, hay varios métodos para evitar muletillas, ¿no? Uno de ellos es recurriendo a más silencios, introduciendo más silencios en nuestra conversación. Bueno, antes de nada, lo primero para eliminar una muletilla es ser consciente de que la tenemos. Primero tenemos que ser consciente, después tenemos que reconocer esa muletilla, es decir, a ti te dicen, dices muchas veces entonces, y tú dices, no, yo te estoy diciendo que la tienes, tú ni la conoces, pero no la reconoces. Por tanto, tenemos que ser conscientes de que tenemos una muletilla, tenemos que reconocerlo y después, sin flagelarnos, sin exigirnos en un plazo breve de tiempo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Intentar introducir un silencio, intentar buscar una palabra con significado alternativa a esa muletilla, ser conscientes de que esto es un proceso que va a llevar tiempo, que las muletillas no van a desaparecer por obra y arte de nada, sí que es cierto que lleva constancia, tiempo y dedicación, pero sí que se pueden... Ahí sí que hablo de suprimir las muletillas, perfectamente, sí, sin duda. La primera, miren, a ver, ¿acordaos que os decía que es fundamental a la hora de hablar en público plantearse tres preguntas? La primera, quiero hablar en público, la segunda, formarme en las habilidades, en las técnicas necesarias para hablar en público, y la tercera, ensayar, 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 practicar, 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 ¿no? Entonces, ya si aceptas la primera, que es quiero yo libremente, de forma natural, quiero hablar en público, dices que sí, ya es un paso importantísimo. Fijaos, hay varios métodos, os voy a decir dos o tres que funcionan. Algo tan básico, tan inocente como preparar el tema, el conocimiento del tema, relaja esos nervios. El ensayo, la preparación del tema, tú seas capaz de... Tú puedes ser solo acompañado, si me da tiempo hablar de eso, solo acompañado, pero tú... Muchas veces yo os cuento, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba preparando la charla TEDx, yo me acuerdo, fijaos lo que os voy a decir, que estaba en la piscina y yo mientras hacía mis largos, mentalmente, porque a mí me encantan las intervenciones sin papeles ni nada de pie, ¿no? Yo mientras hacía mis largos, yo mentalmente iba también visualizándome con la charla, la estructura de la charla que iba dando y los pasos, ¿no? Por tanto, dominar el tema, tener los conocimientos, ensayarlo, introducir las sonrisas, las sonrisas es un fabuloso método, fabuloso para controlar el miedo escénico, y después hay otro que tenemos al alcance de la mano que son métodos básicos de relajación. Por ejemplo, si podemos, antes de la charla, dar un largo paseo, un paseo por las instalaciones, donde estemos, no vamos a sudar mucho porque no se puede ir a casa a duchar ni cambiar de ropa, pero un paseo, eso hace que se relajen los nervios. Yo qué sé, estamos sentados, estamos delante de gente, apretamos fuertemente los puños y de repente los vamos soltando, bueno, esto hay que hacerlo con los brazos estirados, ¿no? Si estamos sentados, que nadie se nota, que estamos apoyando los puños, estamos apretando los puños y mientras los vamos soltando lentamente, nuestro cuerpo va viendo como si estuviéramos así relajándonos y soltando todo el cuerpo, ¿no? Y de esta manera también conseguimos relajarnos, hay 50.000 métodos de relajación, pero todos estos que os he dicho funcionan, funcionan, sí, sí. No, para nada, llevo aquí una improvisación preparada siempre y cuando te dicen, va, fíjate que charla nos acabas de soltar sin contar contigo, no, no la acabo de soltar, la tengo aquí, se desobra. Además lo importante, yo soy antidiscurso memorizado, más que nada porque nos puede jugar muchas malas pasadas, ¿no? Lo que tienes que tener claro, qué ideas quieres transmitir. Después, qué palabras utilices para transmitirlas, me da igual, con tal de que tu mensaje llegue fielmente. Por tanto, la improvisación me da mucho miedo. Ojo, una cosa que tú no me digas, algo informal, algo de entretenimiento, sí, hombre, puedes improvisar, claro que sí, pero en situaciones muy puntuales. A la que andas fuera del escenario, sin mesa, sin atril, sin sillas, la que realmente conectas en una posición abierta con tus escuchantes, ¿no? La del cuerpo abierto, la que se te ve totalmente, la que puedes interactuar con ello, es la que dinamiza la exposición porque además es la que más gusta, la que más conecta emocionalmente, sin lugar a dudas. Ojo, no todo el mundo tiene que ofrecer esta exposición porque hay que sentirse a gusto con ella, pero es la que mejor los resultados da, eso seguro. Bueno, para recordarlo todo, la preparación y el ensayo, no te queda otro. Yo te doy algún consejo para que no te pongas nervioso si eres consciente de que se te olvida algún punto, ¿no? En vez de decir, pues, siete razones para, pues tú di razones para, porque tú dices siete, vas por la cuarta y eres consciente de que la sexta te la has olvidado y estás sufriendo diciendo, a la vez que hablas, ¿no? ¿Y cuál es la sexta? ¿Y cuál es la sexta? Entonces tú dices, hay razones que intentan esto, una razón, otra razón, siempre veis como hago yo, reforzarlo con los dedos y con las manos porque de esta manera favorece esa comprensión y el recuerdo, pero lo que tienes que hacer es ensayarlo mucho y sobre todo, sobre todo, si tienes ese miedo, te da tranquilidad, no digas el número. Al final, si ves que la recuerdas y sabes que has dicho siete, entonces sí que dices, estas han sido las siete razones que... Realmente lo que tenemos que trabajar es la respiración diafragmática. Tenemos muchos ejercicios por internet para trabajarla, pero uno muy básico, muy básico, se empieza haciendo acostado, después la podemos hacer sentada, que es una respiración, nosotros ponemos una mano, a ver si se me ve, por Dios, una mano aquí, nos hinchamos, tomamos aire por la nariz y los pulsamos por la boca, cuando tomamos aire nos hinchamos y cuando los pulsamos vemos que nos volvemos a deshinchar, pero esto lo tenemos que hacer con los hombros quietiños, es decir, no podemos hacer así cuando tomamos aire, tenemos que tomar aire, simplemente esa mano notamos que es como un globo que se hincha y se deshincha. Mirando en internet hay que buscar y hay que practicar ejercicios de respiración diafragmática, es la fórmula. Es la más recomendada además para los oradores, para cantantes, para todas las personas que se dedican al teatro, a la interpretación. ¿Cómo que para roper el hielo? ¿Para acercarme a él? Claro, es que se puede interpretar de muchas formas distintas, ¿no? Pues acercarte directamente, pues que alegría verle por aquí, no contaba yo verle aquí, hablar del evento, por supuesto, por supuesto, Raquel, con independencia del objetivo que promueva ese encuentro, siempre, siempre, siempre siendo positivo, siempre hablando de algo agradable, de algo optimista, de algo esperanzador, nunca de algo negativo ni algo que podamos criticar, ¿no? Entonces, acercarte, pues que alegría me he llevado al verle o al verte, depende del tratamiento que se requiera en cada caso, pero siempre contando algo bueno del tema que nos une aquí, la reunión, dónde tiene lugar, la ciudad, qué es lo que se celebra, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Bueno, otro punto más que tenemos en común, nos vemos aquí en este evento que, claro, pero sí, y una sonrisa, por Dios, no es que tenemos sonrisas que son muy buenas y muy poderosas, fundamental, perdón. Bien, la primera pregunta, que es, ¿se debe utilizar una presentación? Presentación, llámese PowerPoint, llámese como quiera, sí que se debe utilizar porque incrementa la profesionalidad del orador, vosotros, es decir, cualquiera de nosotros podemos pensar cuando asistimos a eventos, a congresos y vemos que una persona habla sin papel de ningún tipo y es como que, ¡ah! ¡qué poco profesional es! Muchas veces, si no necesitamos nada, si va a ser una charla breve y no queremos ningún proyector, pongamos detrás, debemos preparada una imagen, para poner de pantalla de fondo alusivo a nuestro tema, el tema que nosotros tratemos, ¿qué pasa? Aquí viene la segunda parte, que las presentaciones se emplean muy mal, las presentaciones no podemos llenarlas de textos, no podemos llenarlas de imágenes, ¿por qué? Porque estamos despistando la atención, yo lo que quiero es que los escuchantes me presten atención a mí y la presentación que tengo detrás para mí es un soporte, una guía, que a ellos también les pueda valer de guía, pero a mí también, por supuesto, pero lo más importante es lo que yo tengo que decir, eso es fundamental, por tanto, un soporte sí, pero sabiéndolo utilizar bien, sí. Hay cuatro tipos de exposiciones, uno de ellos es que es el que he defendido, dos de pie, dos sentado, el que he defendido que es de pie caminando por el escenario frente a frente. No utilizo papeles, ¿pero por qué? Porque hay varios tipos de discurso, tenemos el discurso leído, tenemos el discurso memorizado, tenemos el discurso improvisado, tenemos el discurso sobre un guión que llevamos en un papel y tenemos el discurso sobre un guión mental, que es el que a mí más me gusta y el que se suele hacer con este tipo de exposiciones. ¿Se puede llevar papeles? Por supuesto. No hay un tipo de discurso mejor que otro. Es decir, las personas lo que tienen que hacer, los traduidores, nos tenemos que sentir cómodos con el tipo de exposición y el tipo de discurso que estemos ofreciendo. No hay uno mejor que otro, para nada. Ahora, eso sí, por favor, si decidís un discurso leído, por Dios, hay que aprender a leer los discursos porque se leen muy mal los discursos. Fíjate, el entusiasmo, yo antes os hablaba del entusiasmo dentro de la pasión. El entusiasmo es la forma o es el elemento, la herramienta, la técnica, llamarlo como queráis, que mejor convence. ¿Cómo conseguís ese entusiasmo? Realmente creyendo en el tema que estés tratando. Ella ha dicho la premisa fundamental que es, yo creo en el producto que estoy tratando. Los demás no creen porque aún no lo conocen. Además, el entusiasmo, lo mismo que pasa con la sonrisa, es contagioso. Si yo te digo, que sí, Laura, que sí, que este producto es muy bueno, que te va bueno a solucionar la vida, pues tú dirás, pues sí. Yo te digo, que sí, Laura, que sí, ofreciendo argumentos. Este producto es muy bueno por esto, por esto, por esto, otro. Convence, el entusiasmo convence. Si aún encima le dotas de argumentos, arrasa. Persuade. Sin lugar a dudas. Hay ejercicios, hay ejercicios muy buenos, además, para... A ver, realmente los niños pequeños, fijaos, son los mejores horarios que hay. ¿Por qué? Porque hasta la adolescencia este miedo a hablar en público no se manifiesta, ¿no? Hay muchas razones por las que se manifiesta esa edad, pero no voy a entrar, que si no me voy de tema. Pero los niños pequeños, en principio, ninguno tiene miedo. Pues tú vas a una clase y dices, ¡ah, sal ahí a contar! Pues, ¿qué has hecho ayer o qué has hecho el fin de semana a la excursión a ver a los abuelos? Y te lo cuentan felices escenificando. Por tanto, no hay problema. Pero hay muchos ejercicios, la mayor parte de ellos en forma de escenificaciones, de teatros, de cuentacuentos, son los más importantes. El 17 de este mes estaré en Madrid, porque ahora estoy en Lugo. Yo soy Marcasto de Lugo, que me faltó la segunda parte de la presentación. El acento gallego, yo sé que me delata donde quiera que voy, pero soy galleguina, entonces se me nota. Van a ser en Madrid el 17, el sábado por la mañana hablaré de otra de mis pasiones, que es la netiqueta, ¿no? El título del curso es Aplicas la inteligencia emocional en tus interacciones digitales. Todas las personas nos relacionamos a través de email, a través de WhatsApp, a través de redes sociales. ¿Qué mensaje estamos transmitiendo? Nuestra marca personal está ahí, por tanto, cuidémoslo. Esto es un curso de 4 horas y media que vamos a dar en Madrid, el día 17. Y después el sábado 24 y el domingo 25, ahí tenemos jornada completa, va a ser 12 horas empapándonos de oratoria, lo vamos a pasar pipa y ahí sí que va a ser oratoria emocional pura y dura, con ejercicios, además con prácticas. Y todo esto que os he contado es mínimo de las muchas cosas que os voy a contar en ese curso, también en Madrid. Así que este mes está completito, entre etiqueta y oratoria, fantástico. Dos de mis pasiones y además dos herramientas fundamentales en la gestión de la marca personal.